Continuamos con la cobertura de la rueda de prensa de Premios 7 2020 y nos encontramos con uno de los grandes de República Dominicana, Mozart, la para bienvenido. Contentísimo, contentísimo de estar aquí en este evento, de verdad, un evento de prestigio y le doy la gracia a los Premios Hip por tomarme en cuenta todos los años. Se respira felicidad, se respira estabilidad, ¿cómo te sientes, cómo te ha entrado este 2020? No, súper bien, ya 2020, nueva música, nueva etapa, nuevos colores, o sea, un año demasiado bacano, próspero y futurístico. General y Jota, ¿cuándo tenemos fecha de boda? Cuando tenga la fecha, no, 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 nosotros tenemos la fecha, pero cuando esté más cerca. ¿Será en el país, será fuera del país? Cuando esté más cerca lo digo, por eso es lo mismo que la fecha. Hermano, ¿por qué a veces la gente se enfoca en controversia y no en resaltar cosas sociales que has hecho, como la cosa de Baby Roti también? No, es que si la gente se enfoque en eso, a mí no me importa, porque el que tiene que estar enfocado soy yo. Si yo me enfoco en ayudar personas y la gente está desubicada, a mí no me importa. Yo sigo ayudando, sigo normal, ¿entiendes? Normal, haciendo música, tranquilo. Entrando en el plano musical, el tema lento, 5 millones de reproducciones en más o menos dos semanas, ¿cómo te sientes con el apoyo que ha dado el público dominicano y toda Latinoamérica? Imagínate, súper contento y agradecido. Y eso que es una canción que los views son, ¿cómo que se dice esta palabra? Orgánicos. Orgánicos, que yo lo publicé ayer o antes de ayer. No, no es que engañando a la gente, que tengo qué sé yo cuántos millones de views. Son views orgánicos, la gente lo sabe, porque es más, yo creo que debería tener más, ¿me entiendes? Porque ahí Taini, Kazú, Champol, La Para, pero así es que hay que trabajar con la realidad orgánicamente, normal. Finalmente, la suspensión de las elecciones el domingo, ¿qué opinión te merece todo eso? ¿Qué te digo de eso? Es algo que estuvo mal, pero me dicen que están investigando quién es, porque nadie sabe qué fue lo que pasó bien. Sabe que de un partido dicen que fueron estos, de otro partido dicen que fueron estos, pero es algo demasiado mal y crítico para República Dominicana. Creo que es la primera vez que pasa algo así, ¿me entiendes? Pero vamos a esperar que se investigue a fondo para uno poder opinar, ¿me entiendes? Finalmente, Proyectos 2020, Mozart. Muchas canciones, mucho featuring, con artistas del patio, artistas internacionales, canciones solo, yo también. Vengo con unos colores diferentes, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.